Muy bien, 11 con... perdón, 17... 17 con 11 minutos, claro, al revés de lectura, ¿no? 17 con 12 ya. Por supuesto, Poetas del Mundo. Tengo una exclusiva acá en mi mano, se la voy a mostrar. Esta es una exclusividad que llega a nuestra emisora porque estamos comprometidos con Poetas del Mundo y es un libro que ya se viene, está a portas de ser entregado a la comunidad. Se llama El Otoño de una Orquídea, el cual es editado por Ruth Godoy Velázquez. Nacida el 2 de abril de 1956 en la ciudad de Punta Arenas, Magallánica de Tomo y Lomo. El año 1973, con Oda al Trabajador, obtiene el primer lugar en el concurso literario para estudiantes secundarios organizado por la Central Unitaria de Trabajadores. El año 2005 fue calardonado por Prodemo. El año 2008 gana primera mención con el poema Inocente Espíritu Austral. En ilusión a la Oda a la Reina, se ha estado realizado por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Que ya estamos en la invernada también, ¿no? Participó en el primer encuentro latinoamericano de escritores en Magallanes. Actualmente es cónsul de poetas del mundo en Magallanes, trabajadora de Chile, país de poetas, gestora cultural de la ilustre Municipalidad de Contrena, delegada de la Organización de Cobo de Rincón Internacional, con sede en Florida, Miami, Estados Unidos. Ese es el currículum que tiene nuestra amiga Ruth Godoy Velázquez, que está comprometida y que viene ya en su segundo encuentro 2014, ahora comenzando 2015, y va a seguir trabajando en esto para los semilleros. Fíjense que este libro tiene algo que también no quiero dejar de pasar. En su contraportada, en esta novela nos adentramos en un viaje lleno de sufrimientos y melancolía, que es también un llamado de auxilio de mujeres atormentadas en pasillos de dolor, martirios y golpes que van diariamente remando su autoestima. Esta compilación desarrolla historias verdaderas de violencia hacia ellas, en distintos aspectos de su vida cotidiana. A veces en la vida hay que hacer un alto y motivarse en algo más que el trabajo holomaterial. Como le ocurrió a Soledad después de conocer vivencias de mujeres tan diferentes en su actuar, cambió su percepción de vida, haciéndola conocer otra realidad. Es el libro que usted va a poder adquirir después con el tiempo, que hizo nuestra amiga Ruth Godoy, que está en Poetas del Mundo, con sus semilleros del British School, que ya nos está compartiendo con ellos también. Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo, qué lindo. Le entrego su libro ahí. Gracias. Exclusivo para por las comunicaciones. Entonces, el trabajo que ha hecho y que ha certificado años, años, para recién decir, se viene y va a estar mi libro acá. Sí, muy buenas tardes, estimados editores. Estoy súper contenta. Y además, lo traje en exclusiva a mi libro porque ustedes me han apoyado mucho por la TV. Y de verdad que me siento realmente dichosa de hacer un semillero de poetas acá en Magallanes. Me siento humilde ante los niños que de repente ellos críen sus cosas. Y de verdad que yo quiero hacer algo bueno por Magallanes, que trascienda más allá de uno mismo. Porque yo estoy convencida de que acá en Magallanes hay muchos poetas. y que no, poetas emergentes que no tienen la posibilidad de mostrar su escrito. Y de verdad yo pienso que es para mí como, no como un trabajo, sino como algo que me impera en mí tratar de ayudar a los niños, tratar de ayudar a las poetas emergentes. Es algo que, es como una misión que tengo yo. Y lo tomé como misión para que el día de mañana hayan otros poetas que tomen la bandera de lucha. En qué sentido, en que mostrar a los otros poetas emergentes, a los niños, darle un espacio. Y eso me motiva mucho. Muy lindo. Estuve ahí viendo las hojitas. Está muy bien trabajado. Bueno, los años. Pero ellos también han llevado con eso de que ahí está plasmada la historia verdadera de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y tenemos a nuestros invitados también, lo decía yo anteriormente, del British School, Joaquín Sales, Sofía de la Torre y Aníbal Gibbons. Aníbal. Aníbal. Aníbal Gibbons. Gacitúa. También están con nosotros. Vamos a comenzar con Aníbal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buen día. Respecto a lo que dijo ella, yo digo que yo creo que ella tiene muchas razones en eso, pero también a mucha gente no es lo que le importe simplemente mostrar su poesía. A veces a uno le gusta guardársela nomás. O hablar solo, o simplemente improvisar un rato. Muy bien. Y nos trajiste algo también que queríamos conocer de tu trabajo, ¿no? Sí, un poema que tuve en un momento, un poco melancólico el momento. Así que el poema va a ser un poco melancólico en parte, así que... ¿Lo puedo decir? Sí, por supuesto. Estamos escuchando. Este poema se titula El viento. Hace mucho tiempo en un pueblo frente al mar, había un niño sometido a la soledad. Pues se alimentaba de los cusanos y bebía de la alcantadería, porque nunca había pisado el camino de la alegría. ¿Por qué a mí? Le preguntaba el niño al tiempo, pero en sus palabras se las llevó el viento. Pero entonces las cosas cambiaron y llegaron los de la tienda de manzanos. Le revantaron lo poco que tenía y como el viento en el aire se desvanecía. Qué lindo trabajo, ¿eh? Muy bien, sorpresito. Muy bueno. Mil gracias. ¿Ah? Mil gracias por su agradecimiento. Muy bien. Y tenemos a la dama, ¿no? Sofía de la Torre. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Lindo. También nos vas a mostrar el trabajo, ¿no? Tu trabajo que has traído. Acércate un poquito más al micrófono para dar a conocer eso. Yo creé un cuento llamado El Elefante Feliz. El Elefante Feliz. ¿De dónde lo rescataste eso? ¿De tu imaginación? Sí. ¿Te gustan los elefantes? Sí. ¿Cómo encuentras? ¿Por eso encuentras con...? ¿Escribe sobre eso? Ya. Le iba a poner El Elefante Feliz. Ya. Pero pensé de que cómo le podía poner a El Elefante Feliz. Entonces le puse El Elefante Feliz. Ah, mira. Qué bien. ¿Cómo es? A ver. En un bosque de Groenlandia vio a un elefante llamado Feliz. El siguiente... Él siempre ha sido feliz en su vida. Un día fue a buscar agua al lado Grumble cuando de pronto vio a un panda que se estaba ahogando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritaba el panda desesperado. Yo te ayudaré, dijo Félix. Entonces Félix fue rápidamente al agua y salvó al panda. ¿Cómo te llamas? Les preguntó. Me llamo Bruno, respondió el panda. ¡Qué lindo nombre! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Sí! Exclamó Bruno. Así pasaron los años y Félix siempre estuvo al lado de Bruno para protegerlo por siempre. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Las dos han estado muy buenas. ¿Cierto? Es que lindo que... El énfasis que le ponen. ¿Sí? Es importante también. No solamente escribir, sino de repente colocarle la emoción ahí a empezar a relatar su historia. ¿No? Su historia, ¿cierto? Y estos son los semilleros que van creciendo junto a Poetas del Mundo, con los talleres que está haciendo Poetas del Mundo en el British School. Y por supuesto, ya ha estado con nosotros. Joaquín Sales también. Y nos trae un trabajo nuevo. ¿Cómo estás, Joaquín? Acércate un poquito más al micrófono. Estoy bien, gracias. Entonces yo voy a presentar o leer un cuento que hice en clase. Muy bien. Llamado La Invitación. La Invitación. Estaba en cama ese sábado enfermo. Yo pensaba, ¿por qué lo estaba? Era mi día favorito. Tenía todo planeado. Iba a ir al cine, después a la casa de mi amiga. Oí risas en la pieza de al lado. Corrí hacia ahí, pero lo único que vi fue ropa tirada y un sobre sin abrir. Lo tomé. Al abrirlo había una invitación que decía, estás invitado a Freddy Fazbear's Pizza. Paré de leer y deposité la carta en la mesa. Ya sabía su significado. Muy bien. Entonces quiero decir que Freddy Fazbear's Pizza es una pizzería de un juego de terror llamado Five Nights at Freddy's. Ya, mira. ¿Lo juegas a ese juego? Sí. ¿Cuándo tienes tiempo? Sí, es que no me mandan tantas tareas. Hay que decirle al profesor ayer a la discusión. Sí las mandan. Que no leen tantas tareas a los chicos, para que sigan escribiendo más. Tenga más tiempo para escribir. Sí mandan tareas. Sí. Muchas. Muchas tareas. No, no muchas, pero tampoco pocas. Ya. ¿Y la biografía? De hecho, esta semana yo estoy bastante ocupado. Tienes harta pega. Sí. Di tu poema del geno. A ver. El poema del geno. A ver, ya, escuchémoslo. Este poema, este es uno que hice hace un año. De hecho, más bien como que no lo recuerdo mucho. Voy a ver lo que recuerdo. Sí, porque lo traes apuntado. Ahí solamente lo tienes. Lo tengo mentalmente. Muy bien. Eso va a salir mejor todavía. Dirígete a la cámara. Está la cámara allá. Dale a la cámara ahí, para que salga. Con todo el plan. Bueno. Empieza creo que así. A ver. En esa tierra lejana. La tierra espera. A los que se alimentaban. No, no. No me acuerdo cómo era. Perdón. A ver. Deme un tiempo para pensar. Sí, por supuesto. Te damos un tiempo. Mientras tanto. Sigan ustedes. Sigan ustedes. Son comerciales. Qué bien, estos cabrón. Sí, la verdad que son muy buenos ellos. Muy creativos. Y yo me siento orgullo en... ¿Y Sofía, qué edad tienes tú? Doce. Doce años. Joaquín. Yo también tengo doce. Doce. Aníbal. ¿Qué? Doce también tienes. Sí, doce. Sigue pensando. Desde el catorce de mayo. Muy bien. Sigue pensando entonces para que hay conozcamos ese. Yo me acuerdo un poco de una oda que creé el año pasado. ¿Sí? ¿Te acuerdas algo? No. Ya, a ver. Vamos con esa, a ver. Oda a la nieve. O nieve. Eres. No, no lo acuerdo. También. Pasa, pasa. Marcela Muñoz, por favor, le compra pasa para la próxima semana, ya, para que le haga bien, ya. Está la bibliotecaria Marcela Muñoz, que está captando ahí los alumnos entonces de VT School para llevarlo, ¿cierto? Para tenerlo guardado también eso, ¿no? ¿Nut? Sí. Véntenos. ¿Qué más se viene? ¿Cómo sigue trabajando? Bueno, se viene el tema del lanzamiento. Ya. Sobre mí es el día 19 de junio. Ya. En el MOB. Ya, iba a ser. Claro, sí. Con el quebre musical, como siempre se ha hecho, y con... Me va a presentar el libro, si Dios así lo quiere, don André Chufé. ¿Yusé? Chufé, sí. ¿Yusé? Sí. ¿En la prensa austral? Sí, es de la prensa austral, es un gran periodista de Nalcia Chile. Sí. Sí, sí. Que ha recorrido a parte del mundo también. Sí, sí. Fue embajador de... En Francia, de cultura. ¿De cultura? Sí, no sé. Tiene un tremendo pregamino. Y de verdad, él me hizo el prólogo, así que yo estoy feliz y que me siento honrada de que yo lo haya hecho. Ya, ya. ¿Qué? ¿Eso? Sí, eso. Ya, muy bien. Y nos despedimos ya, mire, ya pasó la hora rápido hoy día. Nos vamos retirando, pero queremos escuchar a Aníbal entonces para que nos... Voy a ver si lo recuerdo, ¿ok? En esa tierra lejana a las tierras peras, a los roedores que comían peras. Don Jerbo de la Mancha con su corosel y Hamster Panza con su triquel, aparcaban sus erizos en un antel. Comieron empanadas de pino bien tostadas, cocinadas por un chino de la morada. Después fueron por la ramada y continuaron por la entrada. Pelearon contra castores, cóndoros cantores, duros armadillos y monstruosos potrillos y caníbales jervillos. Llegaron al lago, los sapos cantaron y los roedores pescaron hermosos peces plateados. Llegaron al pueblo donde hacen mercancía, el de San Pedro donde no hay monarquía. Pieles, patas y patas de caballo. Bueno, no me acuerdo nada más. Bueno, pero algo rescataste de eso, ¿no? Y eso es importante. Algo rescaté. Claro que sí, es importante. Así que muchas gracias por su visita y el próximo martes nos volvemos a encontrar con Poetas del Mundo. ¿Quiere decir algo? No, solamente agradecer y voy a traer también a los niños que ganaron y a los jóvenes que ganaron en los dos concursos. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos al próximo martes. Soy correcta. A las 17, 17 a 17.30, Poetas del Mundo compartiendo con nosotros. Y estos semilleros de Winter School también que plasmaron y me hicieron dar a conocer lo que han estado trabajando. en los talleres de Poetas del Mundo. Nos vamos con una pausa comercial y ya seguimos para jolorear y enamorarnos dentro de este espacio de Medellín. Gracias. 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 Gracias.